Tras la reciente noticia de que más de 200 inmigrantes habían venido desde las Islas Canarias en avión a la Comunidad Valenciana, estando cerrada perimetralmente, con documentación falsa y sin hacerles las obligatorias pruebas PCR, se decidió aumentar el refuerzo de policías tanto en los aeropuertos de la isla como en los de la Comunidad. Hace tan solo unos días volvían a aterrizar en la provincia de Alicante 12 inmigrantes más. ¿A dónde te diriges? No. ¿A dónde te diriges? ¿A qué ciudad te diriges? ¿A dónde? ¿Tienes familiares aquí? Sí, muy polémico. Ante las preguntas por parte de algunos de los periodistas presentes, contestaban por favor en francés. Misma respuesta a la hora de conocer por parte de los medios de comunicación si estas 12 personas habían pasado las pruebas PCR antes de viajar. Una pregunta, ¿has pasado alguna PCR de previa antes de llegar? Sí, 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 no, no, español. ¿Nos puedes contestar esa pregunta, has pasado alguna PCR de previa antes de llegar? Sí, 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 sí. Actualmente los cuerpos de policía de la Comunidad Valenciana continúan investigando este polémico caso y del que nadie parece saber nada, ni el Gobierno Central ni tampoco asociaciones dedicadas a este fin.